En la calle 26 con avenida Caracas, se desarrolla uno de los mayores complejos inmobiliarios del país y que se perfila como referente arquitectónico de Bogotá cuando su construcción finaliza. Se trata del proyecto Atrio, gestado en el 2007 como proyecto de renovación urbana, y tras la compra de los primeros predios al grupo empresarial Sarmiento Angulo en el 2008, se contactó el estudio arquitectónico inglés Roger Steark Harbour & Partners para diseñar la obra. Cumplidos los trámites legales necesarios, en 2014 inició la primera fase de construcción de la primera torre del complejo, la cual se espera esté terminada en 2019, pues se ha cumplido a cabalidad el cronograma propuesto hasta ahora. Atrio tendrá dos torres de uso mixto de 43 y 58 pisos, con alturas totales oficiales hasta la fecha de 201 y 268 metros respectivamente y 120.500 metros cuadrados construidos en su torre norte y 127.800 en la sur. En torno al proyecto se construirán 10.000 metros cuadrados de espacio público, con zonas verdes y conexiones peatonales entre la calle 26, la avenida Caracas y la calle 28 y los edificios existentes que comparten una plazoleta en común. Terminados los trabajos de excavación de sótanos, comenzó el ascenso de la estructura con su núcleo central, en donde se ubicarán parte de los 34 ascensores con los que contará la torre, algunos de alta velocidad que serían capaces de alcanzar la cima en 33 segundos. Con la estrategia de movilidad vertical adoptada, se espera que en su funcionamiento los tiempos de traslado dentro del edificio sean menores a 90 segundos y el tiempo promedio de espera para abortar los elevadores sea de 35. El complejo obtendrá certificación LEED de liderazgo en energía y diseño ambiental gracias a los sistemas que permiten un ahorro de 20% de energía eléctrica y 40% de agua, así como su arquitectura bioclimática que aprovecha al máximo la luz natural y controla el calor al interior del edificio, disminuyendo el uso del aire acondicionado. En 13 de los niveles tendrá terrazas verdes, los primeros 6 pisos serán una plataforma de servicios y locales comerciales que contará con 5 niveles de parqueos subterráneos. Su torre norte, en construcción, se espera e inicie entregas en el primer trimestre del año 2019 y la SU la más alta en 2022, cuyo proceso constructivo está pronto a iniciar.